El Comité Nacional Norcoreano de Unificación Pacífica de Corea señala que Corea del Sur debería deshacerse de la dependencia de Estados Unidos, y junto con Corea del Norte tomar medidas para la reunificación. A Corea del Sur le espera un final sin glorias y copia ciegamente la política del gobierno de Estados Unidos dirigida a socavar la paz y la estabilidad en la península coreana, reza un comunicado del Comité Nacional Norcoreano para la Unificación Pacífica de Corea, citado por los medios norcoreanos. El Comité también subrayó que ha obtenido acceso a instalaciones nucleares compactas y de alta precisión para lograr una victoria definitiva en la confrontación con Estados Unidos. En ese contexto Pyongyang advierte que si Seúl sigue participando en las provocaciones militares iniciadas por Washington con el fin de sofocar a Corea del Norte, entonces también Seúl se convertirá en el blanco de represalias por parte de Pyongyang, advirtió el Comité, informatas.